Mi dulce sueño de abolescente, mis ilusiones de colegial, mis esperanzas de amor ardiente, algo ideal fuiste para mí. Desde aquel instante en que deslumbrante de los muros vi, no sabía yo y jamás pensé que en su corazón tan daño causé, mas si conseguí la llama encender de su primer amor, ¿qué no voy a hacer? Quien produce un daño, remediarlo debe, y daños de amores, daños de amores, su remedio tienen. Es verdad, bien lo sé, es verdad, bien lo sé, pero referidme como os cautivé. Oh, qué loca y ardiente emoción, una cosa que nunca sentí, me produjo la alegre canción que en Olimpia cantabais así. Para el buen cafabor la escopeta, para el cojo de un fiel amureto, para el tonto que pesca la caña, para el buen segador la guadaña, para el buen jugador la ruleta, para niñas que quince el amor, para viejas de mil la calceta, y la pipa para el fumador. ¡Oh, qué dulces recuerdos en mí se despiertan con esa canción! Dulces horas, qué alegre sentir, de un aplauso una loca emoción. ¡Ay, entre gasas de vuestro traje tesoros bellos adiviné! Y en mi memoria, vuestra hermosura, recuerdo ardiente, constante fue. Yo soñé verme en nuestros brazos acariciadores, y yo pensé menos en los míos, muriendo de amores. Pero no, pero no, todo como un sueño se desvaneció. ¡No, todo como un sueño se desvaneció! ¡Qué dulces hermosa, el amor es frente, las ilusiones de recolección. Las esperanzas de amor ardiente, porque tan pronto muertos están. ¡Y en mi memoria, vuestra hermosa, y en mi memoria se desvaneció! ¡Necesito hermosa, el amor es frente, cerca de una fuente, cerca de una fuente, cerca de una fuente, cerca de una fuente, cerca de ser diente, ¿Por qué no, por qué no, no debe ser cobarde el que tanto amó? Os amudo con locura, vuestra Alteza lo que está, me enloquece tu hermosura, por Dios, príncipe caña. Danme el brazo y silenciosos cruzaremos el jardín, muy gustoso y paseando recordemos lo que fui. Un artista popular, una diosa para mí. Un artista popular, que tanto alegre así. Para el buen jugador la escupita, para el cojo de un pie la muleta, para el buen jugador la ruleta, para niños que finquen el amor. Un artista popular, que tanto alegre así. 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 Un artista popular, que tanto alegre así.